¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino, preciosa, que un hombre Algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto No quieres probar Vivo justo detrás de la esquina No me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido Te invito a champán Le solté al bar Manil de propina Apuré la cerveza de un sorbo Acertó que en el templo del morbo Le puso este bar Peo para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Al llegar al portal nos besamos Como dos estudiantes en celo Un piso antes del séptimo cielo Se abrió el ascensor No sirvió para el último gramo El cristal de su foto de bodas No bastón y el desfile de modas En ropa interior En mi casa no hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alba tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos y amor Que una dama no debe tener Peo para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Es mejor le que di que te calles No me gusta invertir en quimeras Me han traído hasta aquí Tus caderas No tu corazón Y después ¿Para qué más detalles? Ya sabéis Copas, risas, excesos ¿Cómo van a caber tantos besos En una canción? Volví al bar A la noche siguiente A brindar Con su silla vacía Me pedí una cerveza Bien fría Y entonces no sé Si soñé O era suya La ardiente Vos que me iba diciendo Al oído Me moría de ganas Querido De vete otra vez Peo para el sol Que se mete a las siete En la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Peo para el sol Que se mete a las siete En la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Sonido de la cuna Sonido de la cuna